Hola a todos gente, que tal, aquí te dice un chico de un nuevo video y estamos en Black Ops 3, esta vez en Dominio Sé que siempre os traigo duelo por equipo, pero... Bueno, ya es hora de que traiga algo distinto al canal, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué no se mueve? Conexión interrumpida, ¿vale? Le doy un subidón ahí Vamos para allá, a ver, a ver si ganamos la de estos No suelo ganar cuando juego otra cosa que no es duelo por equipo Pero bueno, veo que me tocó un equipo bastante movidillo ya Vale, 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 vale ¿Qué? ¿Ves? No estoy ahí en mi terreno, ¿eh? Vale, yo no me entero de nada, tío Vamos para allá Entro contigo, compañero Oh, no, entro, ¿vale? Me quedo aquí donde estoy Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, yo creo que lo importante más que sea es ¿Qué coño? Esa tía es un poquito pesada, ¿eh? Esa tía se está poniendo un poquito pesada ya Ontarians O lo que sea Le hago en todo Tres Toma, papi ¿Qué? Vale, vamos a cambiar aquí de clase rápido Uff Se pone muy pesado, hostil Wow, hostil Venga, venga Aún no hay nada decidido, venga Wow, we Joder Vale, bravo asegurado Venga Pesadilla Uff Si me llega como un centímetro más tarde Vale, vale Este es mío Uff Uno menos Me cago en todo, tío Vale Venga, 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 venga Entiendo también que hay gente muy buena ya Que se dedica siempre a jugar al dominio y tal Así que tampoco me preocupo si pierdo, la verdad Vale, tomando alfa No jodas, tío Es que aquí no se puede ni mover Eso es lo que no me gusta Están, uff De camperos en la B Impresionante, tío Siempre Vale, ya le di un subidón a esto ¿Ves? No jodas, tío Vale, venga Vamos de nuevo Uff, vale Uff, van a venir por aquí, ¿no? No, por aquí no, por arriba A ver Se lo han cargado Soy aquí el que no encuentra a nadie, ¿sabes? Vale Uff, me lo quitan, me lo quitan Uff, tío, ya ganan mucho ya Me estoy metiendo mucho en su campo, creo yo Voy penúltimo, tío Esperemos que esto no quede así Quita Quita delante Eso me da una rabia cuando se meten fijo delante Vale, 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 vale Vale Me ha un poquito lagueado esto Le estaba disparando justito a él Y... Fatal, tío O además que sea, vamos a intentar ganar Me voy a dedicar a proteger B, ¿viste? Porque no valgo para otra cosa en dominio Cuando me sacan de mi terreno Ni me entero Vamos a molestar un poquito de nada Para que no estén tan centrados en la besta, tío Muere Uff, uff Vale, vale, ahí viene, ahí viene Uff, lo he visto, lo he visto No, joder Me quedé atascado con esa mierda No me voy a mover Pero, pobre ¿Qué me pasa esto a mí, tío? Vamos allá Venga, vamos Vamos, compañera ¿Qué pasa? ¿Tú y yo cubrimos aquí la zona o qué? Vale Padronazo, me mataste antes Vale, vale, vale Tomamos a... Uff, nos tiran ganada Vale, vale, vale Bien Nos largamos, nos largamos Quita en medio Otra vez me enganché con la caja cuadrada Esa Me cago en todo, tío Perdemos A Perdemos A ¿Hay alguien ya? Bravo no Como para no matarlo Con todo lo que tiré 1-A-V de respuesta Uy, si te cojo ahí en mano a mano No, me revienta ahí Ahora lo reviento yo Vale, cambio de bando Ojo, fui el último a matar A lo loco Van a ver mi muerte desastrosa Pilla Que lo pilles, coño Vale Descanso, cambio de bando Venga, vamos allá Vamos ganando Tenemos una pequeña ventaja Yo voy aquí a A Rápido Me voy a dedicar a coger A, B, C Nada más Porque si no Yo no soy el que mata El equipo Yo me encargo de asegurar La zona Vale, vale Por aquí seguro que viene gente Hay que tener cuidadillo Vamos a molestar en C Para que nuestros compañeros Terminen de coger B Uff Te dije que es mano a mano Venaba Vamos allá Uy Estaban disparando atrás Venga Espera A ver por si acaso Intenta venir por nuestra espalda No viene Vale No se dio cuenta Que estábamos nosotros Vamos a intentar cogerse Vale, vale Nos pueden venir aquí Por dos lados Estoy un poquito preocupado A ver si me pueden venir Por aquí Uy, uy, uy Vale, vale, vale Lo cogimos, lo cogimos Sí señor Solito Wow Ey, 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 ey Creías que no te hubiera visto ¿Eh? Por aquí van a venir Vienen Se acercan Muerta Uy, que me mato Vale, vale, vale Se aproximan O se están alejando Vale, viene a No pasa nada No pasa nada Por venga, una Cerberus enemigo Eso puede dar problema Wow Me revientan, tío Vale Cabronazo Uno, tío Se metió dentro de la casa Vamos a pedir aquí Para que te ayude Para no Para que no se nos quede Me da una rabia Tener que esperar tanto Para que te ayude ¿Deberías acortar El tiempo de espera o algo? Vale Un guardián Encima para que te den Un guardián, ¿sabes? O un UAV o algo O eso UAV Que ya no lo pronuncio bien Y me revientan Wow Y segundo del equipo, tío Me mataron por poner El vídeo de nuevo en marcha Me cago en todo Vamos a tomar Venga Vamos a intentar Poner igual Esa tía es muy buena Es buenísima La verdad Vamos a intentar Vamos a intentar poner Hostia Acá es un Cerberus Aquí dentro Algún tío De manejando O algo Será Yo no quiero Esperar a ver Cómo termina Eso del Cerberus Que te muera Tengo que pegar una coñeja Para que Se me olvidaba el Cerberus Vale Hay que colocar el guardián Hay que colocar el guardián Objetivo Colocar el guardián Venga Podemos 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 No jodas Tío Un talo Misión imposible Vale 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 Un enemigo Ahí Un enemigo ¿Dónde está? Cabrón Al final No van a adelantar Por mi culpa Por no poner el guardián Me lo tomo muy en serio Cuando puedo ayudar Y no ayudo Vamos a poner esto Aquí Eso ya Ahí estoy Vaya mierda Coloco el guardián Y nos lo petan Un salto Uff Ve Mano a mano Sigo ganando La compañera De nuevo Ahí Vamos a por Charlie Más que sea Venga Vaya TR Oh No jodas Tío Joder Ahora tiene una Ya TR Un idol O como se llame eso O sea No pasa Es un poquito Más difícil ¿Eh? Bueno Con la pistolita Y todo Joder Ey Espérate Que estoy al lado De ese Vamos a ver si podemos Aprovecharlo Y cogerlo ¿No? Aunque sea A molestar un poquito Vamos aquí Campañeros Eso es Vámonos Vámonos Vale Tomamos el Charlie Pero perdemos al freno Lo mismo A la mierda ya Tío Era un pesado Toma A la mierda Cerberus Que me llaman El destructor De Cerberus Chavales Que me revientan No No me lo creo Tío No me lo creo Venga UAV UAV Vale Vale Pillamos Pillamos Vamos perdiendo Tío No me lo creo No me lo creo Que cabrón Mierda Tío Mierda Tenemos que tomar B Como sea Tenemos que tomar B Es la solución No tío Recargando El puto Arma Que coño Necesitaríamos Tenemos un paquete Que ayuda Vale 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 Dame algo bueno Por favor Un Cerberus Por lo que sea Bueno Venga Venga cabrones No tío No Se quedan en el núcleo de energía Vale Tomen B Tomen B Tomen B Rápido No Los mataron Antes de tomar Yo me entro Soy valiente Hija de perra Tío Que va Me han matado Ya Pues no llevo la cuenta Pero Muchas veces No entras ahí Vaya Y yo voy y te sigo Joder tío Ya estoy harto Ya estoy Muere A veces Ya Eso Oh tío No Vaya mierda Partida Pues nada Gente Hasta aquí el video Y gracias por aguantarme De nuevo Perdimos Y encima Quedo segundo Esto es lo que pasa Cuando me sacan De mi terreno De mi Campo de juego De Duelo por equipo Bueno Hasta el próximo video Gente Pónganse las pilas En serio Este video Es muy bueno O es muy bueno Pues nada Gente Hasta el próximo video Si no Habéis suscrito Aún Ya saben Chao